¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde presentamos el unboxing de... El iPhone 11 Como siempre decir que este no es mío, es de mi cuñado que se lo entregó recién Sin más triámbulos vamos a ver qué tiene este iPhone 11 A secas, el normal Vamos a abrir deslizándola Y aquí está Pues ahí está el iPhone 11 Que es este, no la caja Que por cierto, el color que nos tocó en esta ocasión es el color verde menta Y vamos a sacar de su packaging Así se ve el iPhone 11 Pero vamos a apartarlo a un lado para ver qué cosas tienen en su caja Primero, lo primero, nos encontramos con esta carta de presentación Que no podría ser de otra manera Diseñado por Apple en California Y adentro, como hemos dicho, las cartas de presentación Tenemos precisamente manuales de instrucciones Los clásicos stickers del logo de Apple Y por último, la herramienta extractora para la tarjeta nano SIM ¿Sabes qué? Voy a dejar el teléfono al otro lado Tenemos también aquí más accesorios Como por ejemplo, estos audífonos tipo AirPods Que por cierto, son de entrada Lighting Tenemos también un cable Que en este caso es una entrada USB a entrada Lighting Y por último, este enchufe oficial Que en este caso la potencia de entrada es de 100 voltios y 0.5 amperios Bueno chicos, es todo lo que tenía en la caja Porque la parte más importante es esta Aquí la tenemos en Gloria y Majestad El iPhone 11 La única diferencia con las otras versiones del Pro y el Max Es que tiene solamente dos cámaras Más precisamente un flash Vamos a tratar de encenderla A ver si tiene algo de batería Y sí, efectivamente tiene algo de batería Y la pantalla no podría ser tan clarita No podría ser de otra manera Aquí tenemos su respectiva pantalla Que en este caso es de 6,1 pulgadas Y su pantalla en este caso es un LCD Liquid Retina Y en la parte de arriba No podría estar ausente este ya clásico notch Donde ahí se encuentra la cámara True Death de 12 megapíxeles Hablando de la calidad de la cámara Estas dos cámaras del iPhone 11 Ambas son de 12 megapíxeles Pero cada una cuenta con diferentes modos Que son el ultra gran angular Y el gran angular Que en este caso llega hasta 120 grados Y lo que me pareció un poco extraño Es que si nos fijamos en la parte de abajo Ya no se encuentra la clásica frase de Diseñado por Apple en California y hecho en China En este no está en el iPhone 11 Algo muy extraño Pero bueno, son mínimos cambios que tienen en cuanto al diseño Pues ahí está entonces este unboxing De este majestuoso iPhone 11 A secas, el normal Ahora vamos a analizar resumidamente Las cosas a destacar de este iPhone 11 Que primero lo primero es el procesador Que en este caso es un procesador propio de la marca Que es el A13 Bionic Lo cual nos va a dar un mejor rendimiento En cuanto a gráficos de juego En cuanto a las cámaras Como ya le hemos dicho 12 megapíxeles en las 2 Y 12 también para la cámara True Death La cámara de reconocimiento facial Y además este dispositivo Cuenta con certificación IP68 Lo cual según dice Que es resistente bajo el agua Máximo 2 metros por media hora Es decir 30 minutos No estoy seguro si va a ser verdad o no Porque ya hemos visto mucho percance Ah y por cierto El sistema operativo de este iPhone 11 normal Es por default el iOS 13 Y en cuanto en esta versión del iPhone 11 Tienen diferentes colores Está el negro El blanco El lila El color amarillo Rojo Y este Que es el verde menta Aquí pongamos pausa Porque se me olvidó contarles algo Muy importante Y es el tema de la batería Que en este caso En el iPhone 11 Tiene solamente 3.110 mAh De batería integrada En el iPhone 11 Ahora si Play Bueno pues Ahí está entonces Gran parte del unboxing De este magnífico iPhone 11 A secas Muchas gracias por ver Este nuevo video Unboxing aquí En NBC Televisión Chile Si te gustó Dele like Y suscríbesse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Y quédese en su casa Ya sé que dije millones de veces Pero hay porfiado que no hacen caso Chao chao Chicos Es en serio Será mejor que suscriban a mi canal O si no El tiburón te va a comer Ja 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 ¡Ah!